Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. Así que entre 2 y acá queda 34 y acá 20. Todavía se pueden entre 2 y acá entre 2 es 17 y acá 10. 17 y 10 ya no se pueden ambos entre 2. O sea, el 10 sí, pero el 17 no. Es más, ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, entre ninguno, al mismo tiempo. Por eso ahí queda y multiplicamos a este lado. 2 por 2, 4. Respuesta.